Pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón Y yo dije, oh, Laura Canaura se pasó para el tango No pues, porque ella es así, le gustan unas cosas y otras En la ecléctica como se dice En el año 2012, volvió a sus canciones, sus composiciones Y sacó un disco, entre ellos una canción que se llamaba Una mujer en blanco y negro Tiene extraña su mitad Pero bueno, como los amores que no se olvidan, este año 2015 volvió al tango Con este álbum que ni siquiera salió a la venta en Uruguay y ya lo tenemos acá en la mano Se llama así, tango, y es lo que ella va a presentar en el Nescafé de las artes Están los clásicos, el último café, otros no tan clásicos Que tal vez no siempre se graban como Fuimos o Nada, en fin Pero tiene este que es un tangazo como Dos Extraños Me acobardó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla De la realidad Y el corazón Me suplicó Que te buscara y que le diera tu querer ¿Cómo está Laura Canoura? Bienvenida a Chile, a la radio Cada vez que viene a Chile nos vemos esta noche Esta noche, hola Cecilia Feliz, contenta de verte una vez más Y en una casa tan linda y tan nueva, tan merecida para ustedes Y sí, feliz y contenta de estar hoy en el Nescafé En ese teatro precioso que tienen acá en Santiago Presentando un poco este disco que sí, que estamos escuchando Que se llama Tango Y bueno, recordando también algunas de las canciones Que más se conocen acá mías Y tratando de mostrar alguna cosa también de este disco Que también mostrabas ahora, ¿no? Ah, o sea que también vamos a escuchar Los clásicos de Laura Canoura Claro, claro, sí, sí, sí Vamos a tratar de hacer un equilibrio Por ejemplo, Al sur de tu corazón Para sentirme amor Sí, claro Lo bueno que tiene este formato de piano y voz Es que uno puede ir incorporando cosas, ¿no? Que recorren con soltura Los rincones de mi cuerpo Como un viento de verano Dos anillos de saturno Qué buen tema, la verdad Qué satisfacción es que me ha dado esa canción pensar que cuando la hice No le tenías fe No, era una más, era una más para mí Y en ese momento Y en ese momento el que fue el que era encargado de prensa de Warner Un chileno de pura cepa Vio la punta y dijo Es este el tema corte que tenemos que usar Y bueno, se popularizó mucho Te diría mucho más antes en Chile que en Uruguay Y en Uruguay también tiene mucho éxito, ¿no? Sin duda, pero Pero no, es que es un temazo Y hasta el día de hoy cada tanto suena Sí, sí Lo escuchamos Es muy bueno, muy bien logrado Bueno, después tenemos acá en la mano este álbum doble Que hiciste en un momento con una recopilación de canciones Y mira, está hasta Ani Sí, claro Siempre me acuerdo de tu hija Ah, mira qué bueno Sí, es una colección bastante exhaustiva esa, histórica, ¿no? Bueno, pero volviendo a este álbum de tango ¿Qué te dio por volver al tango? ¿Es un qué? ¿Un gusto que te das de vez en cuando? Sí, sí En realidad es como este proyecto Es un proyecto que reúne varias puntas importantes Una es que la compositora está muy vaga para componer Entonces siempre que pasa eso La intérprete sale al ruedo a salvarla Yo soy fundamentalmente intérpreta Además de componer, ¿no? Y me gustaba hacer un Lo que más ganas tenía era hacer un disco en este formato de dúo, ¿no? Que es un formato que conozco y recorro mucho Y con el que trabajo mucho Y teníamos muchas ganas de grabar algo así A quemarropa, ¿no? Juntos, en el mismo ambiente, en el mismo ámbito Piano y voz Piano de cola y voz, ¿no? Claro, pero es que no es cualquier pianista, pues No Andrés Bedó, el pianista que la acompaña Porque ahí va a estar en el escenario Ella y el piano Claro Pero es su gran amor, pues, su pareja Entonces, claro, todo ahí fluye Espero que no peleen ante el concierto Porque si no el piano va a ser tan, 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 tan No, 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 no Tenemos un buen vínculo artístico, primero que nada Y afectivo, ni que hablar, ¿no? Bueno, ahí estamos escuchando el último café También otro de los tangos que has incorporado en este álbum ¿Tú crees que tienes un estilo particular de cantar el tango? Hace poco estuvo Adriana Varela Y es inconfundible cuando la escuchas Claro, claro ¿Tú cómo definirías tu manera de interpretarlo? Yo creo que soy canoura en cada cosa que hago, ¿no? Que tengo un sello propio que distingue de otras voces, ¿no? Es tu voz, sí Pero también en la interpretación, ¿qué onda le das tú? Es que yo, para mí, en este formato particularmente Que es de dos músicos, un músico y una cantante Me permite mucho más que en otros formatos Hacer la fuerza y el hincapié en lo interpretativo, ¿no? Y para eso es muy importante la letra Que fue de esa manera que elegí el repertorio de este disco A través de las letras, de los poetas Y que tengan melodías desafiantes Porque los tangos más conocidos Con melodías sencillas, sin simples A ver, ¿qué es un tango de melodía sencilla? ¿Qué es un tango de melodía sencilla? María A ver, cántalo Acaso te llamaras solamente María No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho, fuiste hundamente mía Tras un paisaje triste desmayado de amor O sea, ¿qué es como fácil? Bueno, a mí me resulta fácil y conocida, ¿no? La cara de la rubareti Claro, qué canchera esta uruguaya Para mí es fácil Ah, sí, bueno No, tienes razón Que a veces uno va a ver un concierto de tango Y tiene ganas de escuchar otros Pero también si no cantan algunos de los clásicos Claro Que provoquen desafíos, claro Pero si no cantás algún clásico Uno dice Ay, no canto este, no canto el otro Pero bueno Mira Va, mejor dicho, escucha Eso es lo bueno de Laura Canaura Porque tiene una cantidad de registros Desde un blue Desde algo más pop Los tangos Los boleros Y este álbum homenaje a Piaf Que es maravilloso Estábamos escuchando cantar en francés Lo tiene en francés y en español La Piaf Sí, claro, claro Ah, este Gran satisfacción te dio este álbum también Este disco, para mí El disco y el espectáculo que hicimos Con la vida de Piaf Fue un antes y un después en mi carrera Porque Por varias cosas Primero porque es un repertorio Que te acerca a un público Grande, gustador de la música francesa Y de Piaf Ni que hablar Y después porque Me incorporó cosas técnicas En la manera de cantar Que me favorecieron mucho a mí ¿Cómo es la técnica para cantar a lo Piaf? Bueno, ni que hablar Que para retratarla Lo más importante fue agarrar el argot De la rrr ¿No? Esa rrr patinada Que ya no usan los franceses Los parisinos, ¿no? Eso fue lo más importante Y después Nada No tratar de imitarla Hacer Hacer que Canoura Claro Que Canoura cantara Las canciones de Piaf Y El francés es un idioma muy nasal Entonces eso ayuda mucho A colocar las cuerdas vocales En su lugar adecuado Y entonces Este Todo por Por el lado de la experiencia ¿No? La empiria Es fundamental en estas cosas ¿No? Laura Canoura Tú has pasado por distintas etapas Como todas las personas hemos pasado Pero desde el punto de vista musical Como cantante Como artista Tú dirías que estás en una especie Como Llegó a un equilibrio A pasarlo bien Sí ¿Se terminaron las inseguridades? Las frustraciones Las angustias O todo eso Bueno No Nunca se terminan ¿No? Esas cosas Esas etapas en las que uno se replantea Tengo que seguir haciendo esto O me hago un plan B Y me voy al campo A plantar tomatines ¿No? Pero Lo que sí Hace ya muchos años Que no me pasa Es pasar nervios Arriba del escenario Yo Sea la circunstancia Que sea La mejor o la peor Siempre encuentro un punto En el que me agarro Para pasarlo bien Muchas veces Es Estar Alineado Con los que están tocando Contigo ¿No? Eso es ya suficiente Y después Si no Si el público No te inspira O el lugar O es incómodo Lo que sea Siempre hay una motivación interior Que es el placer de cantar ¿No? Esa cosa que genera Endorfinas ¿No? Y es muy parecido Estar enamorado De cantar ¿No? Ay, qué lindo ¿Vas a cantar algo en francés esta noche? Claro ¿También? Sí, si quiera Buenísimo Otro de los grandes éxitos De Laura Canoura Fue Para hacerte sentir mi amor Cuando la lluvia caiga sobre ti Y el mundo pese en tu corazón Yo te daré mi calor Para hacerte sentir mi amor Cuando llores al amanecer Y no hay de quien te pueda consolar Te abrazaré hasta la eternidad Para hacerte sentir mi amor Y sé que no es fácil decidir Lo que más podría hacerte yo Me da pena tener que hablar Seguiríamos escuchando Perdona Para seguir conversando con Laura Canoura Recordemos que esta noche Se presenta en el Nescafé de las Artes ¿Cómo está Uruguay, Laura? Muy lindo Sí, como siempre Sí, nosotros venimos haciendo Como de embajadores honorarios En esta gira Hablando maravillas de nuestro país Es que está muy lindo Está lindo Lindo Una etapa linda a nivel social Hay conflictos, por supuesto ¿No? Como en todos los países Ya me he puesto un poco al día Con lo que está pasando acá también Pero bueno Tenemos gobiernos cercanos a la gente Así que pensemos que todo Que todo está para mejorar ¿No extrañas a Pepe? Bueno Tenemos un buen gobierno de izquierda Ahora también, ¿no? Que va por otro Es que era el personaje tan querible Pero es un personaje No, claro Pepe nos ha hecho mucho más conocidos en el mundo Sí Es un tipo entrañable Y sensible Inteligente, ¿no? ¿Lo conoces personalmente? Sí, lo conozco ¿Iba a tus conciertos? No está Él es más de la murga Sí Pero sí En el 2011 Se celebraron Los 200 años De la independencia De Uruguay Y se hizo Una fiesta popular muy grande Y a mí me tocó actuar En uno de los escenarios Con mi grupo histórico Del 79 Y ahí nos vimos Estuvimos juntos Y bueno Un par de veces que nos hemos encontrado Pero no hay relación de amistad Pero sí De cariño mutuo Bueno Recordemos que Pepe Mujica va a pasar la historia Con la despenalización de la marihuana ¿Cómo está? Y del aborto Y con el matrimonio igualitario ¿No? O sea Fue un gobierno bien importante En ese sentido ¿Y cómo está funcionando Esto de poder comprar marihuana En cualquier parte? Bueno Bueno Cualquier parte no En las farmacias En las farmacias Bueno Es que la ley está hecha Pero no está normatizada todavía Entonces están en las discusiones Se han tomado mucho más tiempo De lo necesario Y por lo tanto Se puede cultivar Está cultivando la gente Están armando sus clubes De cultivos también Pero todavía no se está vendiendo En las farmacias Así que Pero sí se puede cultivar Libremente Sí Libremente Va Libremente no Hay un límite ¿Verdad? Siete plantas creo que son Que son para cada uno ¿Cuántas plantas tienes tú? Todavía ninguna Pero Pero Futuramente tendré Porque se me da muy bien La mano verde He heredado la mano verde De mi mamá Y planto Y me va bastante bien ¿Sí? Tengo Sí, tengo albahaca Cibulete Esas cosas así ¿Y qué estás esperando? Bueno Encontrar semillas adecuadas Digamos Voy a hacer un paseíto Por Jamaica A ver si consigo Alguna semilla Como la gente De las buenas De las buenas Eso quieres tú Ya Esta noche a las 20.30 horas Entonces Laura Canaura En el En el Café de las Artes Bueno Ya hablamos De esta enamorada Hace rato Hablamos de tango Hablamos de Uruguay Hablamos de ella Que está Aunque todavía a veces Se hace pregunta existencial Lo está pasando bien Sí, sin duda La gira Que este Porque no es solamente Chile No, estamos cerrando Acá en Chile Antes de ir a Montevideo Pero venimos desde La Paz Haciendo una recorrida Por gran parte De Latinoamérica La Paz Lima México DF Bogotá Chile Y cerramos esta presentación De disco En noviembre En Uruguay ¿Te acuerdas? Cuando viniste a Viño Descurado, ¿no? Sí Me acuerdo claramente No me olvidaré nunca más Fue una experiencia así como bien Bien diferente para mí Freak Sí, un poco freak Pero educadora también, ¿no? Sí Bueno, están todos invitados entonces Laura Canoura esta noche En el Nescafé de las Artes Con un concierto imperdible Porque como ya La buena noticia que nos acaba de dar Es que va No solamente tango Sino también otras canciones Claro Un concierto variado Exacto Como para darle el gusto a todos Y a todas Un poco sí Sobre todo porque de esta gira Es el único país Donde me conocen Y donde me han apoyado ¿Cómo que el único país que te conoce? Sí Porque en los otros lugares Como que nunca había tocado Entonces acá en Chile Sí Ya hay un público Que quiere escuchar tal o cual cosa Y hoy estoy un poco más complaciente Que ayer Ah, es cuestión de gritar No me hay pedir Mirá Oiga, ¿y el pianista se sabe Todas las canciones? No todas Pero es tan arriesgado Que ya me ha hecho varias veces Que alguien grite en el escenario Tal tema Ajá Y yo digo No se lo sabe el pianista Y él agarra y empieza a tocar Porque sabe improvisar Ah Y le deja a mí Además que lo desafías Claro No me voy a quedar como el que tú No me voy a quedar como el culpable Del fracaso Eh, bueno Eh, eh Laura Canoura Entonces Acompañada de este gran pianista Y de todos estos tangos A ver, el último café Martínez de sueño ¿Cuál te gusta más a ti? Ah, ya me dijiste Como dos extraños Que él escucha más Ese me gusta mucho Y me encantaría que escucharas El que es único que es mío Que es Alfombra Roja El último largo Que se sale completamente del estilo ¿Verdad? ¿Lo compusiste tú? Es una milonga Ah, más uruguay Más picaresca Claro Escuchemos un poquito entonces Alfombra Roja Este, y gracias Laura Nos vemos esta noche Gracias Pero no te quepa duda Que te voy a buscar Entre la gente Entre la gente, ¿ah? Gracias por tu invitación Cecilia Siempre es un gustazo verte Acá en Chile cuando vengo Gracias Laura Nos conocemos hace tantos años Ya casi que somos amigas Claro Hasta en Uruguay nos vimos Claro Hasta comimos un asado Exactamente Chao, que te vaya bien Chao 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 Gracias por ver el video.